Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Interruptor. Este es un capítulo especial. No vamos a partir con chistes, pero no va a ser un capítulo triste. Es un capítulo donde la comunidad LGBT, representada en este panel, va a responder con alegría. Vamos a hacer sentido de lo que sucedió el fin de semana en Orlando, un fin de semana horroroso para la comunidad gay, lesbiana, transexual y bisexual. Un hombre heterosexual que considera que la homosexualidad es un pecado decidió masacrar a 50 personas en una discoteca de Orlando, dejó herida a otras 50 personas. No solo es el atentado contra la comunidad LGBT más grande en la historia moderna, es la masacre más grande en los Estados Unidos y el atentado terrorista más grande después de las Torres Gimelas. Para conversar, para todos los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales que están viendo el Interruptor y no saben un poco qué tenemos que hacer de ahora en adelante, hemos invitado al panel del día de hoy a Kena Lorenzini, quien es psicóloga, fotógrafa, locutora de radio, está con nosotros también Cote Cumplido, quien es historiadora, y Luis Larraín, el presidente de Iguales. Por primera vez en la televisión chilena hay solo gays en un programa de televisión hablando de un tema gay, que yo sé que es chistoso, pero es primera vez que no vamos a ser mediados por un heterosexual que va a decir cuáles son las cosas importantes. A ver, ayer les contaba en comerciales, o disculpa, antes de partir, que mis papás llamaban por teléfono, los amigos hacían presente un poco como si nosotros fuéramos las víctimas. La primera pregunta es, ¿somos nosotros víctimas de lo que sucedió el día de ayer? Kena, ¿qué opinas? Que sí, que absolutamente, siendo la comunidad gay, lésbica, trans, porque aquí hay una mesa de gays y lesbianas, obviamente una se siente identificada, o sea, es como cuando un titular dice lesbiana mató a su pareja, una igual se siente identificada, porque de alguna manera somos una comunidad que está muy observada, que está en una categoría sospechosa, entonces, pucha, si matan a lesbianas y gays en Estados Unidos, por supuesto, y así como a ti te llamaron tu papá, a mí también el WhatsApp fue bien movido, y qué opinás, y cachaste lo que pasó, como al tiro diciéndote a ti, ¿me entiendes? O sea, si hubiera sido, no sé, que hubieran secuestrado, hubieran asesinado a escolares, lo más probable es que nadie me hubiera llamado. Luis, ¿tú crees que nosotros ayer sentíamos que eran, o sea, disculpa, yo ayer sentí que yo era parte de esos disparos, ¿tú crees que nosotros, la comunidad gay, somos víctimas de futuros disparos? Yo creo que muchos ayer lo sentimos muy personal, no porque conociéramos a alguien, pero porque es el estilo de vida que muchos llevamos o hemos llevado, creo que todos nosotros los que estamos en esta mesa hemos ido a discos gay, y también, más allá de nuestra comunidad, creo que es el estilo de vida de Occidente, no sé si se llama el Occidente, pero de las democracias liberales, no teocráticas, donde esto es parte de lo que existe, de lo que la ley permite, de la regla del juego. Creo que no solo nuestra comunidad debería estar afectada, sino que todos quienes defienden una democracia, una comunidad libre, una sociedad libre, y ahí aprovecho y tiran la bomba, me extraña la... dentro de los dichos de repudio, la ausencia de la palabra homofobia, gay, lesfofobia, muchos repudian el acto, punto, pero no dicen la palabra, no sé por qué, y también, por ejemplo, vi que en Twitter, la gente, muchos políticos, la mayoría de los parlamentarios no han dicho nada, y eso me llama mucho, mucho la atención. Cote, ¿por qué crees que la palabra homofobia no está en estos mensajes de repudio? Porque, por lo menos en Estados Unidos, las reacciones de Marco Rubio, de senadores más republicanos, es un poco para desligarse, para no tener que hacerse cargo después de las políticas públicas hacia la comunidad homosexual. Sí, hay que decir que los candidatos republicanos son de extrema, extrema derecha en esta elección. si en el fondo ellos dicen y aceptan que esto es un ataque homofóbico, les va a dar pie para que la comunidad les exija a ellos, hacer políticas públicas para protegerlos. Y eso es lo que quieren evitar, y acá yo siento que está pasando lo mismo, que no quieren decir que es un ataque homofóbico, para después no tener que hacerse cargo... De los miles de troles en redes sociales. Y también que no le exijan cosas como, ah, claro, tú repudiaste este acto, pero no estás haciendo nada por... O votaste en contra de la unión civil. Exactamente. Por ejemplo. Quiero recordar que en esta mesa habemos solo gays y lesbianas, y de ahí viene el punto de vista. ¿Qué se le dice a la gente que... Ayer, por ejemplo, me troleaban y me decían, ya, pero no te victimicí. ¿Qué se les contesta? Si somos víctimas, si somos los próximos blancos de esos disparos. O sea, digamos que más que víctimas, somos sobrevivientes. Mirado desde ese lugar, somos más sobrevivientes, porque no nos ha pasado nada, estamos vivos, sobrevivimos. Pero evidentemente, bueno, eso no te victimicíes, una cuestión como... También tiene que ver con no hacerse cargo, porque quieres que el otro esté bien al tiro y que no querías este cargo de que el otro, en tu caso, te preocupe o sientas que te puede pasar algo. Yo creo que una tiene que seguir y los jóvenes, sobre todo los que van a estos espacios... Chuta, yo hace tiempo que no voy, pero me dieron N ganas, me acordé, bueno, así es la maternidad, en fin, ya. Pero tienen que seguir yendo y seguir viviendo y seguir, porque también nos han matado por goteos y también es impactante que maten a 50, 49, creo que son, y no sabemos los que van a morir más, que están hospitalizados, pero han ido matándonos por goteos, o sea, tenemos desde la Marcela Abriones al principio, que todavía no se aclara, y sigamos por la cantidad de transexuales y sigamos por los homosexuales, nos han ido asesinando por goteos. Ahora, obviamente uno no se va a victimizar en el sentido de quedarte así, decir no hago más nada porque yo no puedo salir, porque todo el mundo me odia, porque la sociedad me mira, no, al contrario, salí, te enfrentás, pero a la vez trabajáis un poco en el sentido de lo que dicen los chiquillos, o sea, la misma tu presencia puede generar políticas públicas, puede hacerle esfuerzo para que, es todo lo contrario, desde el lugar de posible víctima, porque nunca sabés cuándo va a llegar alguien y va a encontrar que tú eres una lesbiana más allá de lesbiana, vieja, maraca, no sé qué, más allá del Twitter, que permanentemente en el Twitter te tiran cuestiones así cuando no están de acuerdo contigo. Existe una teoría que la escribió Rocío Faúndez que vino al interruptor, que le gustó a mucha gente, la que vino a hablar sobre lo que sucedió en el cerámico, que hace una comparación con la violencia hacia la mujer, que dice que una vez que la mujer sale a trabajar, una vez que la mujer es independiente, el hombre siente que pierde el control, por ende la golpea. A mí me da la sensación que puede ser algo similar, como nosotros, los gays, empezamos a hablar, soltamos nuestras plumas, decimos que nos gustan los minos. Este hombre religioso siente que ya no nos puede controlar, por ende nace esa violencia. El padre de quien dispara dice que esto habría sucedido después de que él vea a dos hombres darse besos. ¿Tú crees, Luis, que vamos a cambiar nuestros hábitos, de que nos va a dar susto ir a una discoteca? ¿Qué reflexión hace? Yo quería decir algo con respecto a lo que decía la Kena, lo que le preguntaba sobre los que alegan por qué uno se victimiza. Son los mismos que dicen ¿por qué hay un día de la mujer y no un día del hombre? ¿Por qué hay un día del orgullo gay y no un día del orgullo hétero? Es no entender la violencia estructural o por qué hay femicidio y por qué no hay... No sé cómo se diría. Machicidio. O sea, esa gente de verdad no entiende nada de lo que es la discriminación estructural. ¿Y cómo se le responde? ¿Por qué? Porque nosotros a lo mejor tenemos como ciertas herramientas para no pescar, pero un cabro que en este minuto está viendo el interruptor. Que se acerque a Iguale, que se acerque al Moms, que se acerque a organizaciones donde los van a recibir con los brazos, a todo mejora, a espacios donde los van a recibir... Ya, pero ¿cómo le responde a ese Gil, compañero de la oficina que le dice ya, pero no te hay victimisí, si no están así? ¿Qué se le responde al imbécil? Es que ese que está tan angustiado no va a comentarlo, yo creo. si está angustiado, bueno, con datos, o sea, tenemos cuatro veces más probabilidades de suicidarnos, nos asesinan en las discotecas, en Chile también nos han asesinado, esos son datos duros ante los cuales nadie debería negarse. Con respecto a tu otra pregunta de si va a cambiar la actitud, yo creo que quizás ahora por unas semanas o un mes estamos como un poco en shock y vamos a empezar a adaptarnos, muy probablemente si, claro, me da lo mismo caminar solo a una discoteca, ahora voy a, no sé, ponerme de acuerdo con un amigo o voy a tener un Uber a la salida, no sé, cosas tonteras así o me voy a preocupar. Pero por ejemplo, en organizar la próxima actividad de iguales, te voy a preocupar de la seguridad, de que en algún minuto nos puede llegar a alguien. Hoy día hablamos con el Ministerio del Interior para ver cómo podemos coordinarnos para los eventos que va a haber, para las marchas, porque es un tema, puede salir un seguidor de Omar Matín chileno, perfectamente. O de alguna religión un poco más cercana si los mensajes no son distintos. O con pistolas. Con acceso a armas, claro.